La participación de la beremérita institución en las actividades patrias es importante ya que es necesario por cualquier situación que se presente. Carlos Fernández, administrador de la Cruz Roja en Pérez de León, participó de la reunión de la Comisión Cívica para definir todos los operativos para las actividades. En el caso del recorrido de la Antorcha, el 14 de septiembre, se contarán con dos unidades brindando colaboración. Como todos los años, para nosotros incluso, nosotros esperamos ya estas actividades, todo el año preparamos el plan operativo, siempre colaboramos con todas las actividades, vamos a estar en el desfile de la Antorcha, con dos unidades, acompañando todo el recorrido desde el Georgina hasta el convento. Luego vamos a estar presentes también en la parte del desfile de faroles, en la noche del 14 de septiembre. Y para el día 15, pues tenemos todo un dispositivo que regresamos todos los años, colocando puestos en diferentes partes del recorrido. Aproximadamente tenemos cuatro o cinco puestos. Mientras que para el desfile, el 15 de septiembre, contará con cinco ambulancias y 50 currugistas, entre voluntarios y permanentes. Para ello tendrá cinco puestos de atención que estarán ubicados por el Estadio Municipal Banco de Costa Rica, en una de las esquinas del parque y al final del recorrido. Cuidar a los niños y a las personas adultas, las personas que tienen algunas enfermedades coronarias, que sí que tienen que tomarse los tratamientos, no olvidar llevárselos o tomárselos, porque son muchas horas expuestos al sol, bastante protección para el sol. Y hidratarse bien, es lo que siempre se busca en esos tipos de actividades. ¿Las atenciones que ustedes hacen usualmente en esos días son por qué? Golpes de calor, algunas personas de las que van en el desfile, pues sufren algunos golpes de calor, deshidratación, algunos traumas, sobre todo en las extremidades inferiores, por la marcha y todo lo demás. Y normalmente eso es todo, digamos, nunca entendemos cosas graves, gracias a Dios, nunca ha sucedido nada grave. En la Vera Emerita Institución brinda recomendaciones importantes que usted tiene que tomar en cuenta. Lo importante, ya lo dijo usted, protección al sol, bastante protección solar y hidratarse bien. Ojalá hidratarse un día antes de la actividad, no solamente el día de la actividad en sí, sino uno o dos días antes, hidratarse bien, para que durante el desfile no vaya a sufrir deshidratación. Igual que los acompañantes, pues que lleven unos confites y bastante agua y líquido. Ya la Cruz Roja tiene el plan operativo listo, solo están a la espera de las actividades. ¡Gracias!